Seriedad, dignidad y formalidad. Este es el lema del colegio. Ya sé que vivimos momentos de crisis y que los valores morales no cuentan. Pero el colegio Las Fuentes es como una fortaleza. Ya lo dijo mi abuelo, en latín, pero lo dijo. ¡Virtuten doctrina pari! Perdone, don Pelayo, lleva usted aquí un... una... ¿Qué mofa es esta, Antolín? No es mofa, don Pelayo, es un monigotito de papel que... se lo han pegado con un chicle. ¿Pero quién se ha atrevido? Debe haber sido petardo. ¿Cómo petardo? Petardo, petardo, petardo es un campeón. Petardo, petardo, petardo es un campeón.